¿Cómo usted ha visto este proceso de votación? Bueno, realmente hemos estado haciendo un recorrido por todos los centros de votación en San Francisco de Macorís. Hemos estado viendo cómo se está desenvolviendo el proceso de votación. Y vemos que el partido oficialista en los distintos centros de votación ha establecido un centro de campaña, lo que es penado incluso por la ley. Y vemos que las autoridades policiales, cuando nos referimos o nos dirigimos a ellos, vemos que no ponen asunto al llamado. Vimos también que no sabemos si es por desconocimiento o una línea marcada de que los delegados del Partido de la Liberación Dominicana querían sacarlo de los centros de votación, alegando que había una coalición de partidos y que solamente se permitía un delegado. Totalmente falso, un tema de desconocimiento, puedo yo inducir, pero cuando viene a haber un tema también como una línea mandada desde las autoridades castrenses, lo que nosotros condenamos de que se quiera violar la ley, la norma, de dejar que cada partido tenga su delegado. Asimismo, podemos decir que condenamos y reprochamos el intento de apresamiento que hubo en contra de un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, específicamente en el sector de Vista del Valle, diciendo que estaba comprando cédula. Falso de toda falsedad, porque nosotros en oposición, incluso los recursos son muy mínimos para fines de la logística de la gente que está trabajando con nosotros, continuamos para fines de comprar algunas cédulas. Y es normal que en las casas de los compañeros, día como hoy, lleguen una cantidad de personas buscando la línea, por quién es que van a votar, las orientaciones de cómo votar, y eso es lo que estaba haciendo el compañero. Entonces también nosotros condenamos esto. ¡Gracias!